Bueno, en esta ocasión vienen modelos de Buenos Aires a colaborar, son modelos de Leandro Ruth. Y bueno, va a haber mucha moda, mucho glamour, mucho de todo. Es el lunes 23 de abril, ¿no? Sí, sí, este lunes en el Hotel Howard Johnson, en el octavo piso, a total beneficio del Fundneo. La verdad que con Fundneo venimos trabajando, como te decía, hace 10 años y tenemos la suerte de haber podido lograr un montón de cosas. Así que todo lo que se recaude, invitamos a toda la población, va a ser para la Fundación. Sabemos que hay una casa allí dentro del Hospital Materno Infantil San Roque, en donde están las madres también, esperando por el alta de sus chiquitos en neonatología, muchas allá del interior, y bueno, se necesitan fondos para todo esto. Sí, siempre se juntó para... La casa se pudo realizar también en gran parte por la plata que se juntaba en los desfiles. Una suerte de poder haber armado una casa con toda la refrigeración, tienen una calefacción, está muy bien armada, yo cada tanto acudo, voy, le corto el pelo a las mamás, hacemos una mañana de peluquería ahí dentro de la casita que está muy copado, y bueno, es muy lindo poder ayudar.